¿Por qué estamos hablando de Grecia, que tuvo una evolución política también favorable al comercio? Porque también, lo que se suele hablar mucho en la historia económica, que hay distintas variables que favorecen el desarrollo económico, pero hay uno que no podemos dejar de prestar atención, que es el marco institucional. Si hay un sistema político que favorece el intercambio, o si hay un sistema político que entorpece el intercambio. Hay muchas mediciones que hoy se establecen, por ejemplo, ya lo hablamos en la clase anterior, creo, cuánto tiempo se tarda en registrar una propiedad o en abrir un negocio. Es decir, cuando hablamos de marco institucional, no solo hablamos de la clase política, también hablamos de leyes, reglamentaciones, formas que regulen el intercambio. Porque uno puede hacer un intercambio, pero tiene que tener un marco legal, un marco institucional. Hay economistas que hablan que fue muy importante en el código de Hammurabi y después con los romanos dejar bien asentado el derecho de propiedad privada, que fue un gran incentivo para la acumulación de la riqueza. Es decir, hablamos que la política, es decir, el marco institucional, tiene que presentar un clima favorable al comercio. Yo acá les puse esta imagen, que es muy interesante para comparar en escultura un templo egipcio con un templo griego. Fíjense la relación de la divinidad con los turistas que están ahí. Es decir, la escala sobrehumana egipcia frente a la escala humana, incluso de las divinidades griegas. ¿Eso qué significa? Que vamos, una manera de representar la importancia del ciudadano que tuvo, del griego, el ciudadano griego en la polis. Entonces vamos a encontrar un marco institucional donde no va a ser una cuestión del soberano autoritario, sino que vamos a encontrar instituciones que van a estar regidas. Está bien, no va a ser una democracia popular como en la actualidad, que nosotros tenemos los mismos derechos que cualquiera y por eso nos va tan bien. En Grecia Antigua la polis estaba gobernada por los ciudadanos, pero no por cualquier ciudadano, por supuesto. Pero había una gobernanza, un sistema institucional más cercano al ciudadano, al mercader, digamos, que en Egipto. Entonces la escala va a ser más humana. Esto lo vamos a poder visualizar en escultura, en arquitectura, en pintura. Y vamos a ver, porque a veces no tenemos documentos escritos, facturas, remitos, no lo tenemos, pero tenemos estatuas. Entonces, vamos a observar que la evolución de la representación de la figura humana en la antigua Grecia, vamos a ir de una figura más rígida y erática, que nos va a recordar mucho Mesopotamia y Egipto, lentamente vamos a ir pasando a una forma más natural de la representación de la figura humana. Y esto, de algún modo, también nos habla de la construcción del ciudadano. Grecia tuvo una organización en la polis griega, donde aparece con creciente importancia aquel ciudadano que se dedicaba al comercio, al mercader. Y una, ustedes van a ver que estos mercaderes van a financiar un ejército que va a ser de mercenarios. No va a haber un ejército profesional integrado por esta clase mercantil, sino que van a contratar a mercenarios, que les va a pagar, incluso con metálico. Entonces, estos mercenarios, va a haber una profesionalización del ejército, de las Fuerzas Armadas, que va a cumplir dos funciones. Por un lado, proteger a los puertos griegos y al tráfico comercial. Y por otro lado, bueno, cuando estos osplitas, cuando estos mercenarios empiecen a hacerse de botín, cuando conquisten otros pueblos, van a servir para la expansión imperial de Alejandro Magno. Pero al principio, en las primeras épocas de los griegos, se van a caracterizar por tercerizar las Fuerzas Armadas para proteger al comercio. Eso es lo interesante. Bueno, utilizamos la escultura para analizar esta evolución, pero con la arquitectura también vemos una arquitectura más rígida, una arquitectura más armónica. Nos habla de los cambios en una sociedad que pasa de un sistema autoritario a un sistema democrático. Democrático en el sentido antiguo, no de la polis griega, que se va a manejar con esta institución creada por los griegos, que es la democracia. Bueno, después, fíjense, de la dictadura, de la tiranía, la democracia, que hay formas más armónicas, cuando se acabe esta polis griega, que se ordene en función de lo que se discuta en el ágore y vea la etapa imperial de Alejandro Magno, la arquitectura se hace gigante también porque viene la etapa imperial. Hay un emperador y hay una expansión imperialista, que es la última etapa de Grecia. Pero la etapa de la polis griega la vemos en la Grecia clásica, que es el apartenón, es el mejor ejemplo. En donde vamos a ver una evolución política favorable al comercio con la polis griega, en donde en el ágora, la plaza central, también va a funcionar como el mercado para el intercambio. Intercambio en términos de mercado, donde lo que va a aparecer, y ahí hay autores que hablan de una palabra que se usa mucho, nosotros ya no la usamos porque el regateo, el regateo en las economías desarrolladas viene a través de las ofertas que te hacen los supermercados o los descuentos y demás. Pero el regateo en la antigüedad era cuánto me das por esto y se llegaba a un precio de mercado. En función de la oferta y la demanda, como cuando si ustedes viajan a economías en desarrollo, van a ver que los mercados de regateo, te piden tanto, ofreces tanto y se llega a un acuerdo. ¿Cierto? En las sociedades más desarrolladas, ese regateo está dado por la oferta y la demanda que se da en las bolsas de comercio, cuando hablamos en el retail o en el comercio minorista a través de los descuentos o a través de las ofertas que aparecen publicadas en los diarios o en internet y uno va donde más le conviene. Pero el regateo, esto de la oferta y la demanda en el establecimiento de un precio, un producto tiene un precio, no por lo que cuesta hacerlo, sino por lo que la gente está dispuesta a pagar, lo que ustedes ya saben. Entonces esto empieza en Grecia, en el agora, en el mercado. Grecia también desarrolló otros paseos públicos para el ciudadano, pero lo más importante es esta cuestión del mercado, donde también va a aparecer la figura del cambista, porque cuando empiezan a ser las civilizaciones marítimas que se ponen en contacto con pueblos alejados necesitan el cambista, aparece la manufactura, la cerámica, aparece... Bueno, otra cuestión característica de los griegos es que la parte sagrada está alejada de la parte mundana. Entonces la acrópolis, aprovecho esta figurita de álbum para señalar, para dividir la parte mundana, la ciudad, la polis, del mercader, del ciudadano que está abajo, de la parte sagrada que está arriba, acro quiere decir arriba, acrópolis, la parte de los dioses está arriba y la parte de los hombres está abajo, ¿no es cierto? Después vamos a... Menciono esto porque después vamos a comparar cómo dividían la ciudad a los romanos, que es más cercano a nuestra realidad. ¿Cómo es la parte que está abajo? Bueno, la parte de la polis, la acrópolis, la parte alta de la ciudad, la polis es la parte de la ciudad de los seres humanos donde está el agora, el mercado. El agora sirve para el intercambio comercial, pero el agora sirve para la discusión de la red pública, de la administración de la cosa pública. Por lo cual, ahí vemos que el ciudadano está muy unido al mercader. O sea, está al lado del mercader, está el que administra la cosa pública. Ahí tenemos lo que se llama institucionalmente favorecer las condiciones del intercambio, del comercio. Bueno, esto nos van a... Lo que podríamos llamar, entre millas, economía de mercado, porque todavía no estamos en el capitalismo avanzado, pero el regateo de algún modo es economía de mercado. Y bueno, vamos a ver que las polis griegas son unidades... La polis griega, esto que no les mencioné, son ciudades pequeñas, no más de 10.000 habitantes, que se gobiernan a sí mismos. Se van a constituir en federaciones, pero en federaciones de ciudades independientes. Por eso también, cuando llegue el desarrollo de Roma, van a competir políticamente en condiciones desiguales, porque las polis griegas son todas ciudades independientes que se autogobiernan y se federan para luchar contra un enemigo en común, pero se gobiernan a sí mismos. En cambio, Roma, lo que va a lograr, una liga unitaria, le va a dar una unidad política a la República Romana, que después desemboca en el Imperio Romano, y ahí va a ser el sometimiento de Grecia. Pero Grecia tiene esa característica de la polis griega que se gobierna a sí mismo. Por eso podemos tener una gobernabilidad, porque son ciudades pequeñas, que después, si hay un enemigo en común, se van a federar y van a... Vieron en la Ilíada, de Homero, cuando luchan contra los griegos, contra los troyanos, hay una reunión de jefes. No es que hay uno más, es un dictador, hay una reunión, tiene que haber un acuerdo, o de tribus, o de... para federarse y luchar en común contra otro enemigo. Pero no es que hay un... como en los despotismos hidráulicos de los que estuvimos hablando. Bueno, yo no sé si ustedes quieren descansar ahora, porque veo que se van un ratito, o no. Entonces vamos a descansar y retomamos en media hora y desarrollamos con mayor amplitud Grecia. Y muchas gracias por escucharme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.